Y la Federación Parameña de Fútbol tuvo hoy un conversatorio con miembros de la prensa especializada en ese deporte para hablar temas varios y el tema principal se centró en el nuevo técnico y los Juegos Amistosos, el colombiano Hernán Darío El Bolillo Gómez. Sí, intercambiando algo de opiniones con los medios, poniéndonos un poquito al día en las críticas constructivas que siempre tengo de parte de ustedes los profesionales de los medios de comunicación, siendo que tienen otra perspectiva de ver siempre las cosas y es muy importante intercambiar esas opiniones. El profesor Gómez debe estar en Panamá después del 17 de marzo, el tema de su contratación ya ha sido aclarado y creo que no vamos a tener ningún cambio que anunciar sobre ese tema. Ellos van a llegar en marzo para iniciar su ambientación en Panamá, para conocer nuestro medio, conocer nuestra comunidad futbolística, conocer la ciudad y para establecerse definitivamente a partir del 1 de julio aquí en la ciudad.